Ante una operación coordinada entre Ejército y Policía, se logró la captura de Carlos Andrés León Gaviria, alias El Gordo, por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión. La detención se dio en cumplimiento de una orden judicial que pesaba sobre León Gaviria, quien era requerido por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de garantías ambulante de Cúcuta por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión, alias El Gordo fue víctima de intento de homicidio con arma de fuego, momentos en que se desplazaba por zona rural del corregimiento de Campo II, siendo trasladado hasta el Hospital Regional de Tibú para ser atendido. Los uniformados iniciaron las actividades de recolección de información y verificación con el fin de establecer los posibles móviles del hecho y antecedentes de esta persona, logrando establecer que a principios del mes de marzo estuvo realizando el cobro de extorsiones a empresarios mineros, delitos por el cual le fue iniciada la investigación penal. También se pudo establecer que este sujeto tendría vínculos con integrantes de disidencias del Frente 33 con injerencia en el Catatumbo. Además, realizaba actividades en laboratorios de procesamiento de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína. El Gordo, integrante del grupo delincuencial Los Pelusos Urbanos, era el encargado de amenazar e intimidar a las víctimas objeto de la extorsión utilizando armas de fuego. Además, ordenaba los cierres de las minas que sus propietarios no pagaran la extorsión y de entregar panfletos y volantes en la zona de injerencia. Llevaba un año en la organización y tenía circular azul de Interpol.